Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos directo a la academia porque, señores, hay mucha polémica también, pero dentro de la academia porque, bueno, aquí estuvo el día de ayer Héctor Martínez, dijo que le iban a cambiar la canción a Diego, que era una canción que ya había cantado y que no significaba un reto para él. Pues no fue el único que se la cambiaron, se la cambiaron también a Daria. ¿Por qué se la cambiaron? Ah, pues mira nada más. ¿Cuál es el punto? Porque, Paola, está usted así. Por el sirenito, Paola, lo hace con la punta de los dedos, lo va a hacer muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el llanto? No me gusta la canción. Lo siento, Paola. ¿Cuál es tu problema? Tú y Diego tienen un problema conmigo. Un problema grande. Y lo voy a dejar al final de hoy. Uno. Producción también ha ubicado que tú ya has cantado esa canción en YouTube. No harás más esa canción, Diego. Tu reto se elimina. Y se va a cambiar por algo que realmente vaya opuesto a ti y que no hay ningún testigo y ningún testimonio de que lo has hecho antes. El reto para Diego en este momento es cantar el tema Aire de Intocable. Una canción norteña. Yo no puedo concebir que tengas una canción en inglés, Dalia. No lo puedo concebir. O sea, de reto a tortura. ¿Quieres continuar con eso? ¿Con el inglés? O sea, puedo intentar hacerlo porque es lo que me tocó, pero realmente no manejo el idioma. O sea... La academia es de retos, no es de tortura. Tu canción cambia a partir de este momento. Tu nuevo reto es rock. Y un rock realmente complicado. El reto a partir de hoy para ti, Dalia, y lo siento por todo el tiempo que has perdido, es entre dos tierras. Ok. ¿Sabes quién lo canta? Sí. Héroes del silencio. Yo creo que todo está perfecto, porque es una semifinal y se tienen que sentir cómodos con lo que cantan. El punto es que si se las cambiaron a Dalia y a Diego, ¿por qué no se la cambiaron también a Paola, que no quiere cantar el circuito? Paola también significa un reto que sí puede lograr. Y Héctor lo decía. Tú sabes que yo soy Héctor Martínez Timi, lo he apoyado en mi playerita y creo fielmente en los maestros de la academia. Pero a Diego le cambias la canción porque no significaba un reto, pues ya la dominaba. Lo entiendo perfecto. A Dalia le cambias la canción porque significaba un reto que tampoco dominaba. Sí. Pero no, no. Pero Diego dominaba la canción, por eso se la cambias. Pero... A Dalia se la cambias porque es un reto muy fuerte. Pero ahí lo está explicando muy bien, Rick. Está diciendo, a ver, la canción puedes con ella, Paola puede con ella. Lo que necesitan es acrecentar la canción en voz de Paola. Pero es que el punto no es de que pueda con ella, el punto es que es una canción con la que no puede lucir su voz. Es la semifinal. Pero ese ya es problema del alumno porque el alumno tiene que hacer el trabajo para entonces lucir la canción. ¿Y quién se está quejando, Kiri? La alumna. La alumna, porque obviamente quiere lo más fácil, porque no quiere salir de la academia. No, no quiere lo más fácil. Paola no quiere lo más fácil. Quiere una canción donde ella... Quiere lo más fácil. Quiere una canción con un grado de dificultad mucho mayor para poder lucir. Ese tiene un grado de dificultad. Ella siente que no... El hecho de que sea una canción tan flat o que nosotros sintamos tan sencilla es un grado de dificultad. Vamos a ver algo, te la compro, te la compro. Tiene un grado de dificultad, está bien. ¿Por qué si se la cambiaron a Dalia? También tenía un grado de dificultad que ella, o sea... El público también está encendido y déjenme decirles que también tiene estas opiniones encontradas porque nos enviaron este video en donde resulta que Dalia, pues sí, cantaba inglés, que no es nueva para ella. Mire, cheque usted el siguiente video. Así nos lo mandaron y así nos hicieron llegar. Ahí va, ya casi. Ahí va, ahorita nos lo van a inventar. Sí te acaba en inglés, pero ¿en dónde estaba cantando en inglés? En un bar en Tijuana. Ella es de la frontera, por lo cual podría decirse que tiene un poquito más masticado el inglés. Podría pensarse que... Ella dijo que no. Retomemos las palabras que utiliza. Le dicen, esto es un reto, no tienes que sufrir. Y por eso se lo van a cambiar. Yo insisto, si a ella se la cambian porque era un reto con un grado de dificultad importante, ¿por qué si Paola pide un reto con un grado de dificultad importante no se lo quemen? Insisto. Yo digo que todos con un doctor Ramón. Son los mejores maestros. Es la mejor escuela de canto del mundo. Vamos a ver algunas de las opiniones que nos encontramos en redes. Obviamente no podemos ver todas. En ese momento, bueno, todo el público puso sus opiniones en las redes sociales. Quiero decirle a todos los fans de Dalia que la defienden, que no intentan defender lo indefendible. Siempre lo que hizo su berrinche, simplemente lo que hizo su berrinche, no estuvo bien llorar para que le cambiaran de canción. ¿Qué le pasa? Se supone que es un reto. Debió aceptarlo. Si no puede con eso, hubiera dejado su lugar a otro. No merece llegar a la final. Yo apoyo a Paola por su talento. Ella ha cantado de todo y por primera vez que le dan un reto a Dalia, llora. ¿Qué le pasa? Ni merece llegar a la final solo por una razón. No aceptó su reto, no pudo ni modo. Fuera. Dalia es una dignísima finalista y Dalia puede ganar la academia. No sabemos si es finalista todavía, pero podría ganarla. Qué cobardear la de Dalia, no hay excusa y además no es necesario hablar un idioma para cantar una canción en inglés. Por el simple hecho de atreverse, eso hubiera hablado muy bien de ella. Pues sí, también es parte, ¿no? De tomar los retos, hacer los suyos y sacarlos adelante. Pero también durante toda esta generación los jueces les han dicho si no les gusta su canción párense en frente del director y pidan que la cambien porque al final me cuentas el que es expulsado o el que pasa al siguiente concierto es usted. Ahora, sí entiendo que cantar una canción en inglés si no dominas el idioma si necesitas trabajar más en aprendértela, pero también cantar en inglés es mucho más fácil porque las palabras están ligadas y eso a la hora de cantar lo hace muchísimo mejor. Además, también, digo, Paola acepta las canciones como verdadero reto y nos demuestra que ella sí puede con lo que le pongan y si no gana la Academia México-Guatemala sabes quién es realmente la verdadera ganadora. Bueno, hay mucha polémica en redes sociales y nosotros vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando ahí adentro. Lo que sí es que están muy preocupados, están muy nerviosos y el tiempo corre y es miércoles y seguimos peleando por qué canciones van a cantar. Se nos viene un conciertazo. Se nos viene una semifinal que usted por ningún motivo se puede perder. ¡No! ¡SUSCRIBETE! ¡Venga! ¡Venga! Cuando el amor sea sol y te acaricie y que acompañe tu voz Venga Venga, la alegría ¡Venga! ¡Venga! Venga, la alegría ¿Venga?